Muy buenas tardes familia y bienvenidos a otro segmento de La Pista a la Pantalla. En la tarde nos encontramos con uno que ya ustedes conocen muy bien y que fue mi primer invitado aquí en De La Pista a la Pantalla, Axel Concepción. Axel, gracias por siempre estar dispuesto a hablar con nosotros. Así mismo es, nada, gracias a ti por la oportunidad de poder estar aquí una vez más y me agradecido siempre. Axel, ya todos te hemos visto, hemos seguido tu carrera, vamos a hablar de ese primero de enero del año pasado que fue donde comenzó esta larga travesía por la que has pasado y que te ha traído grandes satisfacciones en tu carrera, pero vamos a recordar esa primera victoria que aunque ya llevas varias, esa primera nunca se olvida y quiero revivir un poquito esa emoción. Así mismo este, wow, este primer día, el 1 de enero, pues es un día que nunca voy a olvidar, un sueño hecho realidad y poder disfrutarme ese momento junto a mi familia y a todas las personas que me ayudaron, pues se siente bien y wow, creo que va a ser ese, un día como ese no lo va a volver a ver y nada, es bien feliz y es un momento inolvidable para mí. Axel, rápidamente, la razón principal por la que estamos aquí es porque ya ha pasado unas semanitas desde que recibiste ese premio al mejor aprendiz en la nación americana y quiero que me hables de lo difícil que fue porque a pesar de que hiciste muy, muy bien, ganaste 199 carreras en tu primer año, a pesar de que hiciste muy bien, entiendo que tienes que haber tenido tus altas, tus bajas y háblame entonces de todo el proceso hasta ya llegar entonces a lo que fue esa noche en el premio Eclipse que te vimos muy, muy emocionado. Bueno, pues sí, mucho sacrificio, mucho trabajo duro, nada, todo comenzó, empezamos en Puerto Rico, luego fuimos a Maryland, allí estuvimos hasta mediados de octubre, este, nada, montando en todos los, todos los días de la semana, todos los hipódromos, montaban en Maryland, Charleston, Della, Welly Parks y, pues, montábamos todos los días de la semana trabajando día a día y luego en, en octubre, este, me dan, estamos pasando por un gran momento y en octubre me dan una suspensión de 46 días y fue bien fuerte para mí, sinceramente, porque no me lo esperaba, fue un momento bien duro para mí, sinceramente, y nada, este, Dios siempre estuvo conmigo y me dio las fuerzas para seguir hacia adelante y lo que más quería se me dio. Axel, háblame entonces de esa noche que, que entiendo, hablas de la suspensión y, y claro, está, eh, tiene que haber sido bien fuerte, pero ya cuando llegas ahí esa, esa noche de los premios Eclipse que te vimos junto también a Ira Dorti y muchos de los otros muchachos, eh, háblame de, de la emoción de, de estar ahí y de ya cuando recibes este, este premio. Bueno, pues, literal, un sueño yo realidad siempre desde que, que supe que eran los premios Eclipse, siempre quería estar ahí, eh, siempre esa fue mi, mi, mi principal meta, este, estar en los premios Eclipse y, nada más con ser nominado yo iba a estar contento, obvio, siempre quería ganarlo, eh, en verdad, una noche inolvidable, sinceramente, este, un sueño para mí, eh, ganar ese premio Eclipse y junto a grandes, grandes personas como Ira Dorti, todas las personas que estaban ahí, eh, sinceramente, eso, ver todas esas personas importantes, eh, todos los entrenadores, los mejores dueños, los mejores jinetes, los mejores criadores, todo, todo lo que viene, lo, lo que viene siendo con el hipismo estaban ahí y yo ser parte de eso, pues, eh, me siento bien agradecido con Dios por darme la oportunidad de poder estar esa noche y salir con el premio, pues, más todavía y, nada, en verdad, bien contento con todas las, y también con todas las personas que me ayudaron, que son parte de eso y a mi agente por el gran trabajo que hizo, eh, junto a mí y a mi familia por siempre estar conmigo en las buenas y en las malas, este, a ellos se lo debo todo y, este, nada, bien agradecido y, nada, este, bien contento, sinceramente, por, por ese logro. Esa, esa noche, sin duda alguna, como bien mencionas, ahí estaba lo mejor de lo mejor de la nación, eh, todos reunidos en, en ese evento y mencionaste, una de tus metas siempre fue, eh, llegar a, por lo menos ser nominado a los premios Eclipse, lograste ganártelo y quiero saber, ahora como jinete de primera, en este segundo año, tienes alguna meta en especial para este segundo año, primer año, como jinete de primera? Bueno, pues, sinceramente, este, el primer año, pues, como todos sabemos, tenemos las libras, se nos hace un poco, por la descarga de las libras, se nos hace un poquito más fácil, este, ahora que somos de primera, ahora es que, ahora es que empieza lo duro y siempre yo he hablado con mi papá y mi familia y, ahora es que, ahora es que es lo importante, que somos de primera y, nada, mi meta es siempre seguir trabajando duro, al máximo y poder seguir ganando carreras, eh, que, que es lo más importante para mí, este, este, ganar carreras importantes, si Dios me lo permite, ganar, que sea un gran año para mí, sinceramente, y, eso es lo que me propongo, eh, que, que sigan los triunfos, sigan las victorias y, nada, seguir trabajando duro y, que sigan las bendiciones. Claro que sí, con Dios por delante, así será, y con tu trabajo, que sabemos que, que te esfuerzas mucho en las mañanas y, quiero preguntarte, actualmente estás en el meeting de Torfway, donde te está yendo muy bien y, también, te hemos visto que has estado yendo a Oakland Park, donde, estás haciendo extremadamente bien, también, las veces que vas. Así mismo es, estoy haciendo de miércoles a sábado, Torfway, y, ya los domingos, viajo, viajo todos los domingos hacia Oakland, hacia Oakland Park, eh, 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 las oportunidades se me están dando, gracias a Dios, y las hemos estado aprovechando al máximo, ya que, estamos de primera, o a, a cualquier parte que nos, nos llamen para montar, ahí yo voy a estar y, nada, aprovechando la oportunidad que se me brinda. Sabemos que este, este primer año, como Ginete de Primera, es uno que, que tienes que estar más enfocado que nunca, eh, pero, tengo que hacer la pregunta, volveremos a verte, tal vez, un fin de semana, acá, en Puerto Rico, sabemos que, siempre que puedes, te das la escapadita, y, te veremos, prontamente, montando, acá, acá, en Puerto Rico. Bueno, pues, siempre, siempre que, que tengo un chance de ir, siempre, llamo a mi papá, a, a las personas cercanas mías, para, para ir hacia allá, siempre, cada vez que voy a Puerto Rico, visito el hipólogo, ahí fue donde empecé, ahí, ahí donde me crié, sinceramente, yo iba todos, todos los, todos los días, que podía al hipólogo, y, pues, pues, seguro que sí, este, cuando tenga la oportunidad, de, de, de volver ahí, eh, seguro que sí, eh, estaré por allá, montando. Axel, para ir cerrando, que no quiero tomarte más de tu tiempo, hay muchos aprendices de los que se graduaron este año, de los que están entrando a la Escuela Vocacional Hípica, que han seguido tu carrera, que han seguido ese primer año, se lo gozaron acá contigo, y están siguiendo este primer año como jinete de primera, y quiero, para cerrar, que les dejo un consejo de, de toda esa trayectoria que has tenido, un consejo que, que tú creas que los pueda ayudar en este proceso, en este nuevo camino. Bueno, pues, sinceramente, este, un consejo que les pueda dar es, trabajar duro todos los días, aunque estén cansados, es, siempre trabajar, 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 tener hambre, y, siempre tener ganas de aprender todos los días, aprender, escuchar a las personas que, que saben, y, tener ganas de aprender todos los días de ser mejor, y, ser, 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 este, ser, este, una mejor persona día a día, en lo que hacen, eh, creo que esa es una parte clave, y la responsabilidad, eh, es lo que los va a llevar al éxito, diría yo, eh, eh, trabajar duro, eh, creo que esa es la clave del éxito. Bueno, Axel, muchas gracias por tu consejo, por tu tiempo, y sabes que, te deseamos lo mejor del mundo, ojalá, y sigas cumpliendo todas esas metas, sé que te esfuerzas mucho por ello, así que, estoy segura, de que a final de este año, volveremos a estar aquí, hablando nuevamente de todas esas metas que te propusiste, a principio de año, que, que las vas a lograr. Así que, muchas gracias por tu tiempo, y, y que sigas, en Victoria. Gracias, igual, y gracias por la oportunidad que me brindan. Claro que sí, Axel Concepción.